El tema de hoy lleva por título El manto de Jesús Diga conmigo, el manto de Jesús Para poder ver este tema Vamos al Evangelio según San Lucas capítulo 9 Dos versículos solamente leeremos para introducir 54 y 55 Colóquese de pie un momento por favor Compre su Biblia Ya hoy no decimos compre su Biblia Y no baje su Biblia Téngala en su iPad, en su teléfono Listo Lucas 9, 54 al 55 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose a Él Lo reprendió diciendo Vosotros no sabéis de qué espíritu sois Diga conmigo esa frase Vosotros no sabéis De qué espíritu sois De qué espíritu sois Mire al que está a su lado y dígale Tú sabes De qué espíritu eres Si usted nota Espero que haya quedado bien Bien puesta allí Si usted nota la palabra espíritu Está con minúscula Ahí no está hablando del Espíritu Santo Porque todo el que tiene a Cristo Tiene el Espíritu Santo Pero no todo el que tiene el Espíritu Santo Se mueve bajo el mismo espíritu Esa es la razón Por lo que unos cristianos Teniendo el Espíritu Santo Son fuertes y vivos Y otros teniendo el mismo Espíritu Santo Son raquíticos y flojos Y tienen el Espíritu Santo Pero ahí está hablando del Espíritu humano Diga al que está a su lado ¿Qué espíritu tienes? El manto de Jesús En tiempos antiguos Se vestían con mantos Todo el mundo tenía una túnica La diferencia entre un hombre y una mujer Radicaba en un cinto En un cinto que significaba autoridad Dando a entender con ese cinto Que un hombre tenía el control Y la autoridad de sus generaciones ¿Amén? ¿Amén? Pues espero que lleguen ¿Para dónde fueron? ¿Estamos todos enchufados? Ok Entonces Vestían con mantos Pero en la parte espiritual Los mantos de los que ejercían Algún ministerio Un sacerdocio Tenía un significado especial De cobertura Y un significado especial Del plan de Dios Sobre esa persona Y a través de esa persona En la palabra el manto Tipifica varias cosas La primera sujeción Diga conmigo sujeción La segunda cobertura Diga conmigo cobertura Lo tercero autoridad Dígalo conmigo autoridad Y lo cuarto usted también lo repite Unción El manto de Jesús El manto de Jesús Sobre ti Es una realidad Que tú tienes que aprender Jesús anduvo en la tierra Y tenía un manto Que lo cubría Ese manto no era para Abrigarse del frío Ese manto tenía Una tipificación de su papel Para con el hombre Y ese manto está para ti Para mí hoy Tú tienes que saber Que al aceptar a Cristo Un manto se posa sobre ti Y ese manto Tiene un significado espiritual El manto de Jesús Sobre ti Implica Primero Sujeción a Él De nada te sirve Decir que Jesús Está contigo Si no le obedeces Su manto Solo está Solo sobre quien Hace la voluntad del Padre Alguien dígame Y ahora vamos a ver Cómo la religión Crea mantos Parecidos al de Jesús Con gente que no le obedece A Jesús Diga que está a su lado No se trata de cubrirme Dígale Se trata de obedecer El manto de Jesús Sobre ti Implica también Cobertura Diga conmigo Cobertura Cuando estás Cubierto por el manto De Jesús Satanás y los demonios Ya no te ven a ti Como te veían antes Lo ven a Él A Jesús Cubriendo tu vida Y es más Hasta Dios Dejó de verte Como te veía Antes te veía Como un pecador Rumbo al infierno Una vez que aceptas A Jesús El manto de Jesús Viene sobre ti Y ahora el Padre Te ve como un hijo Un hijo santo Perfecto Hecho santo y perfecto Dice la Biblia Una vez y para siempre Alguien más Dígame Me parece muy lindo Que Dios Me dé a mí Como Él quiere verme Por la obra de Jesús El manto de Jesús Sobre ti Implica autoridad Diga conmigo autoridad Esto significa Que ahora tú puedes hablar Decretar Profetizar En nombre de Él Esta no es una autoridad Simplemente Que es tuya Es una autoridad De Él Sobre ti Ya no eres tú hablando Ya no eres tú Profetizando Es Él A través tuyo Respaldando Respaldando La palabra de poder Que tú pones En tu boca Y que la tiras Para que no vuelva vacía Porque es la palabra De Dios Implantada en tu corazón Así mismo El manto de Jesús Sobre ti Implica unción Diga conmigo Unción Esta unción Determina El fluir De los dones Del Espíritu Santo En tu vida Con esa unción Del Espíritu Está determinado Que tú vas a hacer No sólo Las mismas La misma calidad De obras Que hizo Jesús Sino que tienes A través de la fe El potencial Para hacer Cosas mayores Que las que Jesús Hizo Si tú entiendes Que una unción Del cielo La que tenía Jesús En la tierra Está sobre ti Tú tienes que salir A las calles Con una autoridad Y poder Para hacer Obras mayores Que las que Jesús Hizo Alguien dígame Ahora Existen algunos Mantos Que son usados Equivocadamente Mateo 23 1 al 6 Escuchen lo que dice La palabra Entonces habló Jesús ¿Quién habló? Jesús A la gente Y a su discípulo Diciendo En la cátedra De Moisés Se sientan Los escribas Y los fariseos Así que Todo lo que os digan Que guardéis Guardadlo Y hacerlo Mas no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Porque atan Cargas pesadas Y difíciles De llevar Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Antes Hacen todas Sus obras Para ser vistos Por los hombres Y entonces Allí viene Allí viene Pues Ensanchan Sus Filacterias Y extienden Los flecos De sus mantos Y aman Los primeros Asientos En las cenas Y las primeras Sillas En las sinagogas Esta es gente Religiosa Que tiene un manto Pero usan El manto Para tratar De mostrar La espiritualidad Que no tienen Estos son Los mantos De los fariseos Y de los religiosos Hipócritas Que hoy abundan Son usados Para simular Espiritualidad Y para cubrir La falta De integridad Buscando Ser reconocidos Por los hombres Ellos usan El manto De la religión Para cubrir Los huesos secos Que llevan por dentro Esa es palabra De Dios Lo dijo Jesús Por fuera Sepulcros blanqueados Por dentro Huesos de muertos Hay otros Que visten Una vida cristiana Con un manto De amargura De rencor De venganza Otros se visten De pecado De ambición De sensualidad Y muchos Visten Mantos De fracaso Y derrota Amando a Jesús No estoy hablando De gente Que no lo ama Lo ama Pero su cobertura Espiritual Denota estas Características Y esa No es Ese no es El resultado Del manto De Jesús Sobre un ser humano Vamos a Lucas 9 Versículos 54 Y 55 El texto El texto que leíamos Ahora Viendo esto Sus discípulos Jacobo y Juan Dijeron Señor ¿Quieres que mandemos Que descienda Fuego del cielo Como lo hizo Elías Y los consuma? Entonces volviéndose Él Los reprendió Diga conmigo Reprendió No diga Reprendió Diciendo Vosotros no sabéis De que espíritu sois El manto De un profeta Determina El espíritu Y la identidad De dicho profeta De la misma forma El manto De un predicador Determina El espíritu Que carga Ese predicador Es por eso Que si tú Tienes a Jesús Tú tienes Que estar Cubierto Por el manto De Jesús Cuando tú Estás en Jesús Entiendes Lo que Jesús Quiere hacer Por los hombres No es Coherente Que tú digas Que estás Bajo el manto De Jesús Y estés Actuando Como Juan El Bautista Queriendo Que baje Fuego Del cielo Y mate A la gente Ese no es El manto De Jesús El manto De Jesús No es un manto De venganza Contra los infieles El manto De Jesús Es un manto De misericordia Hacia el necesitado Si tú entiendes Lo que es El manto De Jesús Sobre tu vida Tendrás Una identidad Espiritual A mí me sorprende La liviandad Espiritual De algunas personas Yo he tenido Personas Que vienen aquí Me juran El oro Y el moro Estaré contigo Hasta lo último Cuando dicen eso Digo Ya se fue Y el problema Es que el día Que se van Ni se despiden Pues yo entiendo Que hay personas Que pueden llegar A una iglesia A ver si les gusta Está bien Pero si una persona Se demora 10 años Para ver si le gusta Es un retrasado Espiritual Si en 10 años No se ha dado cuenta Pero escúcheme Cambian de lugar Sin saber que Que están cambiando De espíritu No se trata De buscar un lugar Donde me sienta cómodo Se trata de encontrar El espíritu correcto Para desarrollar mi vida Alguien dígame Pero escúchame Debido a esto Necesitamos conocer Las características Del manto Que Jesús lleva ¿Cuántos aquí Aman a Jesús? ¿Cuántos aquí Tienen a Jesús? La única forma De que sea real El cristianismo En tu vida Es que tú obres Bajo el manto Que Jesús cubrió Su propia vida En la tierra Alguien dígame ¿Cuántos quieren conocer Ese manto? Ok Vamos a conocerlo He tomado 7 características Esenciales Del manto de Jesús Que es lo que debe Manifestar La vida de alguien Que sigue a Cristo El primer manto Lo llamaríamos Así diga conmigo Un manto De sujeción Y obediencia La primer característica De Jesús Al venir a la tierra Es que siendo Dios Fue obediente Dice la Biblia Que obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Si eso estuvo En Jesús ¿Qué nos hace pensar Que nosotros Podemos tener Otro estilo de vida Y decir que venimos De parte de Jesús? Vamos a mostrar La obediencia de Jesús El manto de sujeción Y obediencia Lucas 2 7 Y dio a luz A su hijo primogénito Y lo envolvió En pañales Está hablando De María y José Y lo acostó En un pesebre Porque no había lugar Para ellos En el mesón Cuando Jesús Vino a la tierra Lo primero Que lo cubrió Fue un manto De sujeción Y obediencia Al aceptar Su rol De ser un ser humano Con todo lo que Eso envolvía Y el primer Y el primer manto Que Jesús Le pusieron Fue unos pañales Esos pañales Implicaban Una sujeción Maravillosa Esos pañales Era porque Sabían Que de ese cuerpito Iba a salir pipí Y lo otro Esa es una actitud De mucha humildad Del creador Del universo No solo se convierte En una pequeña célula Que aguanta nueve meses En el vientre De una mujer Sino que ahora Nace Y está dispuesto Hasta Botar Lo que no sirve Cuando a él Todo le sirve Y le ponen El primer manto Unos pañales Como a cualquier niño Tú podrías conocer Las doctrinas De la Biblia Aún hacer La difusión De las buenas Nuevas del Evangelio Podrías ser Experto En la cultura Evangélica Pero si no estamos Bajo sujeción Y obediencia Estaríamos Bajo un espíritu Contrario al de Jesús Si Jesús Fue capaz De sujetarse A José y a María Y fue capaz De sujetarse A su proceso Infantil De crecimiento Al proceso De un jovencito Teenager Que a los 12 años Sabía más Que a los doctores De la ley Pero se volvió A su casa A sujetarse A sus padres Si tú no puedes Hacer eso No hables En nombre de Jesús Que tú no vienes De parte de Jesús Tú vienes De parte de ti mismo Una persona Puede ser salva Puede ser llamada Hasta comisionada Por Dios Pero si su inicio Es bajo un espíritu De rebeldía Está determinado A fracasar Y toda aparente Victoria Que traiga A su vida Será sólo El fortalecimiento De algo Que está Condenado A deshonrar El reino De los cielos De eso Que estoy hablando Toronto Eso no es una iglesia Una iglesia Debe estar dirigida Por Dios Con un llamamiento Claro De un hombre De Dios Sujeto a los procesos De Dios Sujeto a autoridad Y que den muestras Del fruto de Dios En su vida Y en los que están Sentados Viéndole Alguien Alguien Nadie puede moverse Bajo rebeldía Bajo independencia A la autoridad O en una actitud De juicio A la autoridad Pretendiendo estar Bajo el manto De Jesús Ese manto De esa persona Que actúa así Fue diseñado Y confeccionado En otro reino Que no es el de Jesús Pregúnteme ¿Cuál es? Dígame ¿Cuál es? El reino De las tinieblas Porque el primero Que decidió Independizarse De Dios Fue Satanás Y como lo dice Watchman Nee Nosotros Podríamos estar Haciendo la obra De Dios Bajo los parámetros Del diablo Podríamos estar Predicando a Jesús Bajo los parámetros De la división De la deshonra De la desobediencia De la rebeldía Eso se parece A los hijos De familia Que el día Del padre Le compran La loción De cuatrocientos dólares Al viejo Pero todo el año Lo gritan Lo maltratan Lo deshonran No lo respetan Llegan a la hora Que quieren Hacen lo que le da la gana Y el día del padre Vienen a borrar Lo que va a hacer No Y no estoy predicando Para el día del padre Pero ese es el ejemplo De la vida espiritual Ese es el ejemplo De la vida espiritual De gente que le dice A Dios Señor aquí está todo Pero no lo obedecen Si no lo obedecen No es tu señor El manto de un profeta Determina El espíritu Y la identidad De ese profeta Es por eso que Cuando conocemos Conoceremos el manto Conoceremos el manto de Jesús Conoceremos la investidura Que le fue dada Por el padre Y con ello El espíritu Que Jesús vino a traer Que es un espíritu De obediencia No es un espíritu De rebeldía No es un espíritu De desorden No es un espíritu De imponer mi voluntad O convencer A la autoridad Que yo tengo Más sabiduría Que él Alguien dígame Está muy calladito Soy Dedito así Dígame Un ayayay Aunque sea Para yo saber Que esto está llegando Digan conmigo Ayayay El segundo manto Diga conmigo Un manto Digan conmigo Un manto De compasión Y misericordia El segundo manto Que portó Jesús Por toda la tierra Fue un manto De profunda compasión Al que sufría Y de misericordia Para el que no podía Llegar al nivel Que Dios le estaba pidiendo Vamos a mirar Un solo ejemplo Marcos 9 20 al 22 He aquí una mujer Enferma de flujo De sangre Desde hacía 12 años Se le acercó Por detrás Y tocó el borde De su manto Porque decía Dentro de sí Si tocar es solamente Su manto Seré salva Ahí la palabra salva No habla de la salvación Del alma Habla de salva Soso Salvación Del problema Que tenía ¿Cuál era el problema Que tenía? Un flujo de sangre Por 12 años Es decir Traducido eso Si yo toco el borde Me sana de esta enfermedad Pero Jesús Volviéndose Y mirándola Dijo Ten ánimo Hija Tu fe te ha salvado Y la mujer fue salva Sanada Desde aquella hora Una mujer Con una condición De flujo de sangre En aquel entonces Era considerada Como una mujer Inmunda Por lo cual Esa mujer No tenía acceso A los lugares públicos La palabra La ley de Moisés Decía Que una mujer Con flujo de sangre Debía estar Fuera de la ciudad Para evitar Contaminaciones Quiero aclarar esto Para que no saquemos Ahora doctrina religiosa Donde no hay doctrina Esa 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 inmundicia De la que habla La palabra No es porque Hay inmundicia En la sangre De una mujer Mestruando Es porque Hay una inmundicia Respecto al peligro Que había En aquel entonces Que no había Chopper Drug Mar Que no había Toallas higiénicas Que no había Ni siquiera agua Potable En las ciudades Entonces Dios dice Cuando una mujer Tenga ese problema Igual Que cuando un hombre Tenga flujo de semen Afuera Porque no quiero Que esto se me vuelva Una epidemia Estamos de acuerdo Estamos entendiendo Lo que Dios hace Es que a veces Nosotros tomamos Lo que Dios dice Pero no tenemos Por qué lo dice Que yo he dicho Que aquí en esta ciudad Me llamó la atención Un pastor tan espiritual Que Él dice en su iglesia Que una mujer Cuando tiene la menstruación No puede tomar La santa cena Ni servir aquí en el altar Porque es inmunda O sea que para ese pastor Digo yo Tiene más poder La sangre menstrual Que la sangre de Cristo Ok Esa es su religión Pobre gente Que se le sienta ahí Pero en términos De costumbres En aquel entonces Una mujer Con esas condiciones No podía estar en público Tenía que estar afuera Para evitar Enfermedades Y esta mujer Viene a buscar a Jesús Y va a romper Todas las normas Y las reglas sociales Eso la lleva Ella como decía Ahora Marco A ir a buscar Su milagro Ella dice Si yo sigo aquí Metida en mi casa Si yo sigo Escondida por este mal Llevo 12 años Sin salir a ninguna parte Traducido a la época De ustedes Llevo 12 años Sin salir al mall 12 años Sin ir al dollar store 12 años Sin ir al Tim Horton 12 años Ni siquiera Para ir a la iglesia No tengo salida Estoy encerrado En una cárcel Que es mi casa Que hago Me quedo aquí Me muero O hago una cosa fácil Voy Lo busco a él A riesgo De que me maten De que me den piedra De que me maten Y dice Yo prefiero Que me maten a pedradas Buscando mi solución Que quedarme escondida A morirme Dentro de esta tumba Tú tienes que ser Más aguerrido Tú tienes que tener Un espíritu más fuerte Si tu milagro No ha llegado a ti Tú tienes que ir a buscarlo Tienes que levantarte A la hora que sea orar A clamar A buscar Tú no puedes estar Esperando lo que no ha llegado Si no te ha llegado Sal a buscarlo Ven busca de él Ven y busca a Jesús Ven y ora Ven y ayuna Haz lo que tengas que hacer Pero no te quedes Esperando lo que no ha llegado La actitud de Jesús No solo fue una actitud Para sanarla No Porque la Biblia dice Si usted lee el pasaje Dice que Jesús iba caminando Y la mujer vino Y lo tocó Disimuladamente Porque ella sabía Que tocar a Jesús Podía significar algo Y es que Jesús Se volteara Y le dijera Cochina ¿Cómo me estás tocando Si tú eres una mujer sucia? Ese era un riesgo ¿Estamos de acuerdo? Inmediatamente Jesús le dijera eso Los discípulos Le iban a coger Cochina Eche para allá Piedra Y le hubieran matado Ahí mismo Esa era la ley Entonces la mujer dice Lo voy a tocar Sin que se dé cuenta Solo mi fe Y cuando lo toca Jesús dice Alguien me tocó Entonces los discípulos Le dicen Pero señor Me está ahogando Un chiste Pues todo el mundo Te está apretando En la multitud Si hasta cinco mil Te siguen Ves que alguien Te tocó ¿Qué querés Papá móvil Para llevarte Por aquí Por la calle De Jerusalén ¿O qué? Alguien me tocó Pero señor Si te está La gente empujando Y él dice No, 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 no Pero el toque Que me hicieron Hizo que saliera De mi virtud Alguien jaló Milagro De mi manto Alguien me tocó Y salió poder Alguien vino Y me tocó Mi manto Y algo me quitó De adentro Me quitó Un poder Para sanar Que estaba dentro de mí Y ha salido Para alguien La mujer se siente Descubierta Y se van a matar Y entonces Jesús Viene Y le dice Ten ánimo Ahora entiende Porque me gusta La palabra ánimo Porque mi maestro Siempre dice ánimo Note que Jesús Siempre le dice ánimo Porque no hay nada Más peligroso Para un creyente Que perder el ánimo Cuando tú pierdes El ánimo Lo siguiente que pierdes Es la fe Y lo siguiente Que pierdes Después de la fe Es tu estabilidad espiritual Y ya quedas A expensa De lo que las circunstancias Hagan contigo Quedas como una Como una ola Manejada por el viento Para donde sea Por eso tienes que Mantenerte animado Para lo que haces Hasta en tiempo de crisis Animado Hasta en tiempo de duda Animado Tú debes saber Que el ánimo No es una cosa Como un payasito Aquí estoy feliz No, el ánimo Es tener ánima Tener espíritu adentro Tenemos espíritu Para avanzar Pero tenemos espíritu Para soportar Y aguantar Cuando la vida Recia contra nosotros Ese es el ánimo Que Dios pide para ti Alguien dígame Dígame Que está a su lado Ten ánimo Ahora dígase Lo al estilo mío Dígame No seas cobarde Ten ánimo Jesús le dice Ten ánimo Hija Esa palabra es maravillosa Diga conmigo Hija Wow Cuando el dijo Hija Yo creo que todos Dijeron Wow De donde salió esta Hija Ese concepto De hija La está abrigando Le está diciendo Tú no eres Una mujer Que está tratando De robarme algo Tú eres una hija Que aunque yo no la conozco Tiene mi espíritu Y sabe que yo le puedo Dar lo que requiere Y entonces Jesús le dice Tu fe Te ha salvado Te ha sanado Y la mujer fue salva O sana Desde aquella hora Este manto Es un manto De humildad De profunda misericordia A Jesús no le importa Que una mujer Lo contamine A Jesús le importa Es que esa mujer Sea salva Y quien tiene El manto de Jesús Debe tener una actitud De profunda misericordia Al que sufre Cuando Jesús Le dice Hija Y presente en público Lo que acaba de pasar La mujer pensaría Me va a matar Me va a hacer matar Pero lo que Jesús Está buscando Es enseñarle a los demás Que solo nos queda Como portadores De su manto Hacer lo que él ha hecho Darle misericordia Al que el mundo No quiere recibir Quien está bajo el manto De Jesús Debe mantener Y defender Una actitud De compasión De misericordia Por el débil Por el que sufre Por el caído Si tú no puedes Manifestar eso en tu vida Tu manto no es el de Jesús Tú tienes un espíritu contrario Escúchame esto Una actitud implacable Y de juicio No es muestra De espiritualidad No te engañes Una actitud implacable Y de juicio Es muestra De un espíritu contrario Que más que justicia Busca ocultar Sus propias maldades Enfatizando En la de otros Es decir Yo te tiro El agua sucia a ti Para que nadie me mire El agua sucia mía Yo me encargo De decirte Lo malo tuyo Para que la investigación Se desvíe hacia él Y no me miren Lo que yo tengo Una persona llena Del espíritu de Jesús Jamás está enjuiciando A otro Sino que está tratando De ayudar De alentar No estamos diciendo Que le va a decir A lo malo bueno Le va a decir No si ya tengo tu pecado Que yo tengo el manto de Jesús No, no le va a hacer eso Le va a decir Estás en pecado Lo que estás haciendo Te puede condenar Lo que estás haciendo Es malo Pero le va a decir Yo no soy tu juez Yo soy tu hermano Yo estoy dispuesto a ayudarte Yo te voy a levantar Si quieres oro contigo Como hizo alguien Alguna vez conmigo Me dijo Cuando yo estaba en la droga Si quieres voy hasta tu trabajo Y te recojo Mire que cristianismo Cuando yo estaba en la droga Gente se ofreció Para ir a recogerme A la oficina Para que no me fuera Comar vicio Esa es una actitud cristiana Escúcheme Quien carece de misericordia No solo carece Del manto de Jesús Sino que está enfermo Ha perdido la memoria Se le olvida Lo que han hecho con él Porque todo el que carga El manto de Jesús Antes de cargarlo Fue perdonado Diga conmigo Perdonado Por eso no puedes Señalar a otro Porque tú también Eres deudor Del amor y misericordia De Jesús Además Quien no tiene misericordia Demuestra no conocer a Dios La falta de compasión La falta de compasión y misericordia No demuestra madurez alguna Como nos ha enseñado El perfil de la iglesia evangélica Que una persona Que habla del pecado Contra otras Es que es muy santo Y es muy espiritual Mentiras Es un fariseo Lo que demuestra Una persona Que está enjuiciando A otras Es carencia De amor Y una deformación Del carácter De Cristo Dentro de sí mismo ¿Están aprendiendo? Diga conmigo Señor Diga fórmame Estructúrame Yo estoy dando Estructura hoy Para tu vida Diga conmigo Quiero ser estructurado ¿Cómo vas a ser estructurado? Tú vas a aprender Cuando venga un evangélico Recalcitrante Y señale el pecado Y esté señalando a otros Tú dices Le falta amor Y tiene un problema De carácter Una deformación espiritual No le creas Así te diga Está en pecado Saca la bazooka Saca la mandaca Raca Toda esa vaina Que dice Para impresionar Tú dices no Este personaje Le falta amor Y este personaje Se le desfiguró Cristo por dentro Está enfermo Diga conmigo Diga así Así como Está enfermo Está enfermo Porque quien tiene El manto de Jesús No juzga a otros Ayuda a otros Entiende a otros Levanta a otros Tiende la mano A otros De la misma forma Que la mujer Tocó el manto De Jesús Quiero tocar un tema Rapidito Si me dejan Si ok Y es alguien Que también Tocó otro manto En este caso No fue el manto De Jesús Ni tampoco Fue una mujer Fue un hombre Su nombre Su nombre Saúl Saúl Dice la Biblia Que un día Se aferró Al manto De Samuel Primer libro De Samuel 15 27 Volviéndose Samuel Para irse Él se asió De la punta De su manto Y este Se rasgó Muchas veces Tratamos De aferrarnos Al manto De los hombres Como un recurso A nuestra Desobediencia A Dios Es decir No le soy Fiel a Dios Y me aferro Al manto De un hombre Para simular La santidad Que ese hombre Tiene No usted Está entendiendo Eso No le voy a poner De ejemplo A usted Lo voy a poner De ejemplo Yo Yo podría Tener una vida Disoluta Una vida Fuera de orden Una vida Sin equilibrio Espiritual Y puedo Tratar De aferrarme Al manto De papá Naú Para que Con la santidad De él Cubra yo Mi bajeza Y todo el mundo Crea que soy Como él Pero no es eso Lo que Dios Está buscando Los mantos De los hombres No son para Tapar tu desnudez Ante Dios Tu desnudez Ante Dios Tú la arreglas Con Dios El manto De los hombres Para transmitir Lo que ese hombre Recibe de Dios En medio De tu santidad Y tu necesidad De recibir más ¿Usted está entendiendo? Quien no ha obedecido A Dios De nada le sirve Un manto ungido Por el hombre De nada le sirve Una forma De evitar Obedecer a Dios Para algunos Es tomar El manto De los hombres Pero si no Obedecemos Dios no está Con nosotros El manto De un hombre Tiene utilidad Si ese manto Es una extensión Del manto De Jesús De lo contrario Si un hombre No tiene un manto Ungido por Jesús Su manto Es simplemente Un utensilio Usado como excusa Para nuestra rebeldía ¿Me está entendiendo eso? Nosotros Los hombres De Dios Que predicamos Tenemos la obligación Dígalo conmigo Dígalo conmigo Así Rubén Dígalo así Con dedito Así Diga Rubén Estás en la obligación De estar Bajo el manto De Jesús Diga O si no Así así O si no Tú serías Una excusa Para yo desobedecer Y de eso No se trata Hay que transmitir El manto De Jesús Para que quien Se sujeta a Jesús Se sujete Al hombre de Dios Que también Está sujeto Al mismo Jesús De la misma forma Quienes no aceptan El manto De los hombres Aduciendo Estar bajo El manto De Jesús Es decir Yo estoy bajo El manto De Jesús A mí los hombres No me interesa Nadie me dijo Estos días ¿Por qué no ha vuelto A la iglesia? Y me dio una respuesta Filosófica Profunda Grande Que yo dije Wow Me dijo Es que usted sabe Pastor Que yo tengo Una Yo no tengo Compromiso Con ninguna iglesia Sino con Jesús Wow Y le dije Entonces ¿Para qué me llamas A mí? ¿Por qué no llamaste A Jesús? ¿Me estás pidiendo Ayuda? Llama a Jesús Porque si no Si tú no tienes Compromiso Con la iglesia Yo no tengo Compromiso contigo Yo tengo Un compromiso Con Dios Y los hijos Que me de Alguien dígame Pero la gente Quiere dársela De filósofos Con la vida destrozada Y quieren que El que no sabe Que es uno Les ayude No pues si tú sabes Ayúdate tú solo Si tú tienes Un compromiso Directo con Jesús Habla con Jesús Que él te va a oír Ahora ¿Qué le va a decir Jesús? Le va a decir Yo te amo Pero si tú no puedes Respetar a un hombre Que ves ¿Cómo me vas a respetar A mí que no me está viendo? Eso lo dice la Biblia Allí queremos Tomar el manto De un hombre de Dios Y no usarlos Para cubrirnos Sino para limpiarnos La boca sucia Después de haber comido Y haber hablado En desedades ¿Han visto la gente Maleducada? Terminan de comer ¿Y qué hacen? Mire así Bueno Si te quieren limpiar Con tu manto Venga Venga usted acá Flaco Pero si queda De muy mal gusto Estar aquí Yo todo cochino Permítame Te van a decir No limpies con el suyo El manto De un hombre de Dios No es para limpiar La mugre que tú llevas dentro Es para que te cubra Y te ayude a limpiar Tu propia necedad Con las enseñanzas Y la impartición De autoridad Que ese hombre tiene Yo te presto el manto No para limpiar tu mugre Yo te presto el manto Para ponértelo encima Y llevarte a la sangre Que te limpia Para que pueda ser salvo Y restaurado en tu vida Alguien diga Amén Le doy un aplauso al Señor Quienes no aceptan El manto de un hombre Diciendo que están Bajo el manto de Jesús Solo demuestran Una rebeldía religiosa Y escúcheme esto Esa rebeldía religiosa Es calculada Y es más peligrosa Que la rebeldía Del ignorante ¿Usted me está entendiendo Lo que le estoy diciendo? Diga conmigo Me están estructurando Usted no vino a aprender La parábola Del hijo pródigo Usted vino a ser estructurado Diga conmigo estructura Es decir Tú tienes que aprender Y entender Que las personas Que dicen Que dependen de Jesús Solamente Son no solo rebeldes Sino rebeldes Calculadores Y manipuladores Que están tratando De usar a Jesús Para mantener Su imperio de independencia Y ese tipo De personas Son más peligrosos Que un bebedor Que un asesino Que un fornicario Porque el fornicario No conoce la verdad Si lo conoce Se salva Mientras que este Ya conoce la verdad Y la está usando Para su perversión Oye Ustedes están muy callados Parece que lo estuvieron regañando Yo lo estoy estructurando Díganle que está a su lado Nos están estructurando Díganle Toma aire Nos están estructurando El tercer manto Rápidamente Diga conmigo El manto De autoridad y poder Cuando Jesús Estuvo en la tierra Tuvo una cobertura De autoridad Y de poder Maravillosa Que nos es dada A nosotros Que lo amamos Que lo seguimos Y lo aceptamos Como Señor Mateo 14 34 al 36 Terminada la travesía Vinieron a la tierra De Genezaret Cuando le conocieron Los hombres de aquel lugar Enviaron noticias Por toda aquella tierra Alrededor Y trajeron a él Todos los enfermos Y le rogaban Que les dejase tocar Solamente el borde De su manto Y escuche Y todos Diga conmigo Todos Diga todos Los que le tocaron Quedaron sanos El manto de Jesús Es portador De poder sobrenatural En favor de aquel Que se dispone A tocarlo Esta figura espiritual Maneja en tu oración Cuando te levantas En la madrugada A orar Dice Señor Aquí estoy Vengo a tocar El borde de tu manto Vengo a buscar Un poquito de ti Señor Déjame ver al menos Al menos un bordecito De tu gloria Con que yo la toque Esta mañana Yo seré sano Yo seré restaurado Yo tendré el valor El poder Para seguir creciendo En este día Para que nada me derrote Estar bajo ese manto Nos dispone Para vivir Vidas sobrenaturales Nos dispone Para vivir Una vida terrenal Como la que Jesús vivió Ese manto Nos debe Habituar a creer Y a esperar Un milagro En todas las circunstancias Sin importar Lo que estemos viendo Sin importar Todo lo contrario Que nos muestren Las circunstancias Creemos en que hay un poder Sobrenatural Que en un solo instante Puede cambiar Mi tristeza En dicha Mi angustia En tranquilidad Y paz Mi escasez En abundancia Mi enfermedad En salud Eso lo creo Porque tengo un manto Sobre mí Es cuestión De que mi oración Logre tocar su borde Y entonces El milagro vendrá Alguien dígame El manto de Jesús Revela el poder De la palabra Por esa palabra Se origina la fe Para yo creer Lo imposible Estar bajo el manto De Jesús Es tener un espíritu De fe Un espíritu De credibilidad Un espíritu De prioridad En la palabra Escúcheme La gente que está Toda hora Desmenuzando la Biblia Que por qué dice esto Que esto sí es la verdad Que yo vi una versión Que por aquí dice La gente que anda Revolcando la palabra Es porque no tiene fe Porque el que tiene fe No se puede investigar Cree solamente Eso fue lo que dijo Jesús Cree solamente Diga conmigo así de fatiga Cree solamente Pero que mire Que el griego Que por aquí dice Que un pastor dijo Diga cree solamente Yo prefiero creer Sin saber nada Que saber un montón de cosas Y no tener fe Ni para mantener A mis hijos en sabiduría Yo prefiero No saber nada Con tal de tener la fe Para creer lo que Él me ha dicho Eso será suficiente Cuando tú estás Bajo el manto de Jesús Viene una fe sencilla Humilde Sin retórica Sin demostraciones Humanas De sabiduría Y lógica Sino que viene Una fe tranquila Para creer lo que Él ha dicho Alguien dígame Por el contrario Quien no está Bajo ese espíritu Del manto de Jesús Tiene centrada Su espiritualidad En el conocimiento En la razón Y en la lógica Si para ti Tu espiritualidad Pasa por tu conocimiento Pasa por tu razonamiento Y pasa por tu lógica Tú no estás Bajo el manto de Jesús Tú debes estar Bajo el manto de ¿Cómo se llama El maestro De Saulo de Tarso? Gamaliel Eso Tú estás Bajo el manto de Gamaliel Te felicito Vas a ser un teólogo Maravilloso Por ahí algunos Salió Y es que Criticando Al apóstol Bertucci Entonces uno dice Hay tan canzones Está muy bueno Ese crítico Para que vaya A hacer un libro De teología Que no lo compre Y no es la mamá De él Yo prefiero Un hombre Que no me habla Teología Y está dándole Comer a los hambrientos Está llevando paz Donde no hay Está dándole regalos A los niños Yo prefiero eso A mí que me importa La teología A mí me importa La vida de Jesús En la gente Alguien dígame Porque hay un montón De gente Con toda la teología Y no han hecho Nada para Dios Son una vergüenza Para el cielo Aunque tienen orgullo Ante los hombres Por los títulos Que muestran Cuarto El cuarto manto Que posó sobre Jesús Es un manto De humildad y servicio Diga conmigo Humildad y servicio Quien ha recibido A Jesús En su corazón Debe tener una actitud De profunda humildad Y de servicio A la gente Juan capítulo 13 Versículo 3 al 5 Nos dice de algo Que lo practicamos El domingo pasado Sabiendo Jesús Que el Padre Le había dado Todas las cosas En las manos Y que había salido De Dios Y a Dios iba Se levantó De la cena Y se quitó Su manto Diga conmigo Su manto Y tomando Y tomando Y tomando una toalla Un café fino Lo mantienes aquí Pero café barato Así Que un mono Que necesita la orden ¿Quiere café? ¿Caseo? ¿Mesero no? Eso hizo Jesús Él estaba presidiendo la mesa Hoy nadie preside la mesa Hoy la gente come Hasta viendo televisión Pero cuando había Alguna decencia Las mesas venían En toda la mitad En todo el centro En la mesa Con un asiento Diferente Con ¿Cómo se llama? Esto para soportar Los brazos ¿Cómo se llama eso? Apoya brazos Unos apoyadores Esa mesa No crea que es que Uy No les alcanzó Y compraron Cinco de los otros Y uno de esos No Es que ese era Para el que presidía La mesa Ahí me ha tocado Aquí Me ha tocado ir a lugares Me invitan a comer Y me dicen Pastor Siga Presida la mesa Gracias Entonces voy al primer lugar Cuando usted vaya A una casa a comer Primero pregunte ¿Dónde me siento? No se vaya a sentar Usted donde preside Otro Porque queda muy mal educado Diga 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 Me están estructurando Escúcheme Hasta para montarse un carro Se requiere estructura Cuando usted va a montarse un carro Al lado del que va conduciendo Se monta la autoridad Y usted le pasa Por favor Alguien dígame Es estructura Jesús vino Y se puso Su delantal Solo me falta Aquí una tarjetica Con un lapicero Aquí Uno de los distintivos Más hermosos De Jesús Fue su humildad Quien carece De humildad Definitivamente No conoce A Jesús No se deje engañar Quien no tiene humildad No conoce A Jesús Porque cuando usted Lo conoce A él Por mera vergüenza De la humildad Que él presenta Y por mero reconocimiento De su grandeza Usted se humilla Una persona Que no es humilde No conoce A Jesús Así conozca la Biblia Así predique bonito No conoce A Jesús En la última cena Jesús se despojó De su manto Decir El manto Le daba la autoridad Era el que la gente Tocaba Y llega ante su discípulo Y dice Me lo voy a quitar Wow Por donde fluye el poder Y se está quitando el manto Y Señor ¿Qué vas a hacer? Pásenme una toalla Y se la pone aquí Escúcheme Esta labor Esta acción de Jesús Es una labor de servicio Diga conmigo Labor de servicio Y digo labor de servicio Porque algunos son buenos Para hablar de servicio Ahí es que Laborar en servicio Actuar en servicio Con esto Jesús está demostrando Al quitarse su manto Que él se despojaba De su posición De autoridad ¿Por qué se despojó Del manto? Para decir Aquí no tengo autoridad Porque escúchame Cuando tú sirves A otro Debes despojarte De la autoridad Para que tu servicio Sea original No es el gerente Que va Que va a servir Y entonces le tienen Que poner jabón especial Toalla especial Porque viene el doctor No Si vas a servir de verdad Te pones como alguien Que sirva Te quitas tu autoridad Y te pones al nivel De los que sirven Eso aseguraba Que Jesús Los iba a servir Por una sola razón Amor Es decir Aquí no es por autoridad Aquí no es porque Conviene que yo les haga esto Aquí no es porque Hoy las hago Y mañana se las cobro Porque hoy hago esto Para poder mañana Sacarles una promesa Un diezmo Alguna plata No Aquí lo estoy haciendo Es por amor a ustedes Notemos que esta Demostración de humildad Se hizo en privado Lo hizo con los discípulos ¿Por qué en privado? Porque a algunas personas Les gusta mostrar en público Todo lo que ellos Quieren hacer Para que los hombres Los vean Pero en privado No les sirven Ni a la familia ¿Puedo hablar? Hay gente buena Para servir en las iglesias Y en la casa Mujeres que sirven En la iglesia En la casa No les sirven Un café al marido También ocurre al revés Hombres que en la iglesia Son unos verdaderos Siervos Siervos Así como cuando Pica pica En la casa No sirven Ni pa' cuñar la puerta ¿Qué pretendía Jesús? Jesús al tener este gesto De servicio en privado Quería hacer algo grandioso Él estaba evitando Convertir su gesto En una acción farisaica Para que los hombres Lo vieran Él lo hizo con sus discípulos Con los que estaba formando Para empujarlos A que en público Ellos lo hicieran ahora No se trata De hacer una demagogia Del servicio Ante los hombres Yo soy muy siervo No, no, no Tú hazlo con los que Estás formando Y envíalos Para que ellos Lo hagan afuera Quiero aclarar Que el domingo La ve los pies de alguien Eso es para que usted Salga y la ve lo de otro Mire, tuvimos una experiencia En Cincinnati El pastor Guillermo A ver, yo voy a contar esto Me pareció maravilloso Y que me afectó Mi vida poderosamente El pastor Guillermo Es chef Y nos dijo Como nos encontramos Con él en Cincinnati Me dijo Quiero invitarte a mi casa Para que venga a comer algo Ok, ven con el pastor Arnoldo Y nos fuimos Con la familia de él Con Angie Y fuimos a su casa Una noche ya Terminando el día Por ahí Siete de la noche Llegamos Y nos tenía Un montón de comida Diferentes Que este plato Que este O sea, se Se hizo un montón de comida Nos atendió Yo lo veía en la comida Sudaba Vaya se limpiaba Y lleve este Ahora proba esto Ahora mira lo otro Ok Después de que comimos Me dijo Porque así habla El pastor Guillermo Ahora Ahora Te me vas a sentar aquí Y me sentó En uno de los sillones De la sala Séntate ahí nomás ¿Qué pasó? Contame Espérate Se fue Y lo veo que viene Con algo en la mano Y se me tira al piso Y me dice Te voy a hacer algo Que le gusta mucho A tu papá Y si a tu papá le gusta A vos también te va a gustar Y me fue a quitar los zapatos ¿Qué vas a hacer? Quitarte los zapatos Me quitó los zapatos Me quitó las medias Y me dijo Esto le gusta Papá Nahum A ti te va a gustar Y comenzó Y comenzó a sobarme los pies Y a masajeármelos Yo decía Wow ¿Qué cristianismo es este? Que nos han negado En las iglesias La sorpresa mía Fue que después de que terminó Cogió al pastor Arnoldo Ey Ven acá tú también Siéntate ahí Pastor Arnoldo Tú me dice No, no, tranquilo Ahí le quitó sus zapatos Y venga para acá Sobaita de pies Masajeadita Te amo Nos decía Te amo Te bendigo Yo dije Wow Eso es cristianismo Ahora ¿Dónde aprendería El pastor eso? Si él tuviese Un papá espiritual Haciendo el ostento De que tiene un Tiene un vestido Que le costó Cinco mil dólares Y que tiene No sé cuántos anillos Y tiene jet propio No haría eso Si está haciendo eso Es porque vio a su papá Nahum Hacer lo mismo Porque lo que usted Ve hacer A los padres Usted no va a hacer Por eso papá Ten cuidado con lo que haces Porque le estás diciendo A tu hijo Lo que debe hacer Quien está bajo el manto De Jesús Imita la humildad Del Señor Él sale a vivir El servicio a otros Ahora Hay una cosa curiosa Que viene este pasaje Y es que Jesús Se quitó su manto Se puso una toalla Vino y los Los lavó Pedro le dijo No puedo Si no te dejas lavar Te quita de aquí Orgulloso Y entonces Pedro Le limpió los pies A todos Cuando ya todos Tuvieron los pies Quiero decirles Que la limpia de pies No se estén imaginando Ustedes Que es que iban Con zapatos Y San Lorán Sentados en una mesa Y Jesús Permiso No, no, no Andaban todos Con sandalias En calles Que no estaban Pavimentadas Yo me imagino Como serían Las uñas de Pedro ¿A usted qué cree? ¿Que le llaman Y curista? Si eso era Duras penas Con un pedernal Bregando a cortarse Esos garfios Y con una piedra Bregando a quitarle el filo Para que no fuera a rayar Por ahí a alguien Y el problema Es que las mesas No eran a la altura De las que hoy conocemos Las mesas Generalmente Eran Eran a una altura De unos 30 40 centímetros Eran las mesas Y yo les he explicado Las ponían en el piso Y a ver si yo les hago Las mismas Las voy a hacer aquí arriba Ponían la mesa aquí Y entonces El que presidía Hacía esto Y ahí estaba la comida Sacaba pan Tome para usted Y donde están los pies O sea que aquí al lado Tenían los pies ¿De quién? De Juan Y más allá Pedro Yo pedrito Yo cuando me callo yo Por allá Toma Señor Tengo una uña Encarnada Hora por mí No corte De dedos Papier Ustedes imagina Lo que era comer En esa situación Y Jesús dice Vamos a comer ¿Sabe qué? Todo el mundo Estira los piecitos Y viene y trae Su poncherita Como digo yo Su lebrillo Su toallita Y se tira A ver Pedrito Póngamela acá Señor Qué pena No alcance A hacerme el pedicure Nunca se lo ha hecho No sea mentiroso Venga para acá Ese era un acto De mucha humildad Pero sabe Después de que Jesús Le lava Se para Y sabe qué pasó Juan capítulo 13 Versículo 12 Dice Así que después Que hubo lavado Los pies ¿Qué hizo? Así que después Que hubo lavado Los pies ¿Qué hizo? Tomó su manto Volvió a la mesa Y les dijo Sabéis lo que os he hecho Vosotros me llamáis Maestro Y Señor Oiga lo que dice Y decís Bien Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros pies Vosotros también Debéis lavar los pies Los unos a los otros Porque ejemplo Os he dado Diga conmigo Ejemplo os he dado Dígalo Oiga esa frase Ejemplo os he dado Dígalo Dígalo con fe Ejemplo os he dado ¿Qué nos van a venir A hablar predicadores De pacotilla Con las fraseitas Que dicen No me mire a mí Mire al Señor Nos fornicarios Diciendo No me mire a mí Si tengo que mirarte a ti Si Jesús fue capaz De decir Ejemplo os he dado El pastor Tiene que poder decir Lo mismo Ejemplo os he dado Y cuando tenemos El ejemplo Para rectitud Lo damos Si no tenemos El ejemplo Para rectitud Al menos que tengamos El ejemplo Para decir Perdón hijo Yo me he equivocado Pero es una vida De ejemplo El llamamiento De Dios Si tú no puedes Dar ejemplo No puedes dar Predicación Sobre ello Alguien dígame Esa frase De Jesús Ejemplo os he dado Es una frase Muy grande De mucha autoridad Está diciendo Examíneme Les estoy mostrando Cómo hacerlo No soy un demagogo No soy un predicador Un palabrero Soy un hombre Que vivo unos principios Y ahora quiero que salgan A predicarlo Pero para predicarlo Tienen que vivirlo Después de la práctica De servicio Jesús tomó su manto Volvió a la mesa Pues el manto De humildad Tiene como objetivo Preservar el corazón De quien lo porta Sin robarle La honra Merecida A su investidura No creas Que porque tu autoridad Se humilla Ha perdido su manto Al contrario Debes asegurarte De que lo lleve puesto Para poder seguir Amándolo Y respetándolo Porque hay iglesias Donde el pastor Efectivamente Es el que más sirve Lava los baños Recoge la basura Como decía Hubo una persona Que vino de Estados Unidos Y me reclamó Pastor Yo al pastor Que yo tenía En Estados Unidos Yo lo llamaba A las 3 de la mañana Y me iba a desparchar el carro Usted que tenía Un pastor bruto Que Dios no lo llamó A salvar almas Y no a despinchar carros Dígale que él tiene Un llamado De monta llantas Que monte un monta llantas A mí Dios no me llamó A montar llantas Dios me mandó A salvar almas Ahora si estás En una necesidad Yo estoy dispuesto a hacerlo Pero no me venga A llamar a las 2 de la mañana Móntalo tú Perezoso Alguien dígame Diga siga Cálmate papi Cálmate papi Pero resulta Que esos pastores Los cogían Como de sirvientas Pastor tráigame Pastor tráigame Yo estuve en una iglesia Cuando estaba empezando Fui a una iglesia Era de puros profesionales Mi segundo ministerio Que tuve Era una iglesia De puros profesionales Y llegamos para un día De la madre Y no fue nadie A ayudar a arreglar la iglesia Y yo dejé La iglesia cochina ¿Para qué le van a hacer A las mamás Si no son capas De arreglar la iglesia? No las aman Y cuando llegamos Vino uno de ellos Muy Dijo Pastor Esto está sucio Delante de toda la gente Cogió un trapo Y lo tiré Y dije Limpie Si usted no puede Venir a limpiar Va a tener que Estar sucio Porque yo no soy Su sirvienta Yo soy su pastor La iglesia quedó seca Ok Ahí comenzamos bien Ya llevaba yo Como 3 semanas De pastor ahí Ahí comenzamos Ahí aflojamos Fueron 2 años Creo que de tortura Para ellos Y de formación Para mí ¿Por qué le digo esto? Porque cuando un hombre de Dios Muestra humildad No es para que le pases Por encima Ni para que lo tomes Como un tonto Sino para que aprendas A amarlo Y a respetarlo Ese manto Tú te encargas De que lo vuelva a llevar Donde debe estar Delante de ti Se humilla Te ayuda Pero enseguida Pero enseguida Tú te ocupas De que salga Con su manto De autoridad Alguien Dígame Y lo digo No solo por mí Lo digo por los líderes Tú tienes un líder En tu trabajo Aquí en la iglesia Ese líder Puede ser tu aparente amigo En un rato Pero no puede actuar Como amigo siempre Tú debes ponerle el manto Y asegurarle Líder Pongas el manto Pongas el manto Usted con su gente La gente la alabanza Jorge Tiene que decirle Por favor Hagamos Y Jorge Debe ser humilde Servirle Raimes igual A toda la gente Pero los músicos Y todo el mundo Mi líder Pongas el manto Pongas su posición ¿Cómo le pongo el manto? Tome la botellita de agua Para que la gente sepa Que ese personaje Tan humilde Tiene un manto De servicio Y yo lo percibo ¿Alguien dígame? Diga que está a su lado No están estructurando Es una gran virtud Despojarse de tu manto Para servir Pero esto tiene valor Si está acompañado De honra De lo contrario No sería un acto Consciente de humildad Sino un acto Vergonzoso De humillación Si tu autoridad Es humilde Tú lo honras Porque si no lo honras Lo estás humillando Aquí nadie contesta Oye esto parece que estuvieran ¿Qué pasó? ¿Cambiamos el mensaje o qué? Despojarse del manto De humildad Tiene como objetivo Dar un ejemplo De servicio Recibido el ejemplo Una vez que recibes El ejemplo de humildad ¿Qué debes hacer? Incrementar la honra Sobre el que se humilló Más honra Yo espero que ustedes A mí me respeten No porque digan Que soy de mal genio Sino que me respeten Porque me deben servir Si su respeto No es con amor No me sirve Porque yo no pretendo Manipular a nadie Para que me respete Yo pretendo amarlos Y en amor Usted me respete Igual para mi esposa Hola mi amor Un respeto De honra Fruto del servicio Cuando usted ve Su pastora En la cocina Quemándose Debe aprender A respetarla Pero el objetivo No es decirle Dóreme más Mi pupusa El objetivo Es decirle Pastora Cuídate Ven Te quiero poner el manto Ven siéntate acá Yo hoy te sirvo Eso no sonó como muy Eso sonó como Como pesado Alguna vez alguien me dijo Pastora Es que a la gente No se le puede tratar Así porque la gente No valora Pues que aprendan Y valoren Porque no vamos a cambiar Los principios cristianos Por un montón de gente Que no sabe reconocer Los valores de Jesús Tenemos que hacer Lo que Jesús dijo Si alguien no lo valora Pues de malas Le vamos a reprender Y le vamos a dar a un lado Por otro no vamos a cambiar Lo que Jesús dijo Vamos a ser amorosos Llenos de servicio De entrega Alguien dígame Epa Quien no manifiesta Una humildad genuina No posee El espíritu de Jesús Aunque posea Todas sus otras virtudes Una persona Podría cubrirse De formas Y prácticas religiosas Pero es solo Cuando se pone a prueba Su humildad Que manifiesta Si lo que tiene Es religión Moral O espiritualidad Quiere conocer Lo que alguien tiene adentro Póngale a prueba Su humildad Y ahí sabrá Si corcovea No era tanto Estoy muerto en Cristo Ok Es que a mi me gusta Si el muerto Está pidiendo Está pidiendo Las clases de flores Que quieren su féretro No está tan muerto No está muerto Un muerto No pide nada Un muerto Deja que lo lleven Y lo tiren al hueco Y le tiren la tierra Y le tiren la tierra encima Si estamos muertos En Cristo No deberíamos exigir Más que lo que Dios Nos quiera dar Y no deberíamos reaccionar Porque quien reacciona No está muerto Un muerto no reacciona No me muevan tanto Al contrario Se hace más pesado El bandido Quinto manto Ya vamos buscando Diga conmigo Un manto De sacrificio Y entrega Mateo 27 26 al 31 Jesús le soltó Perdón Entonces le soltó A Barrabás Y habiendo azotado A Jesús Le entregó Para ser crucificado Entonces Los soldados Del gobernador Llevaron a Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la compañía Y desnudándole Le echaron encima Un manto De escarlata Y pusieron Sobre su cabeza Una corona tejida De espinas Y una caña En su mano derecha E hincando La rodilla Delante de él Escarnecian Diciendo Salve rey De los judíos Y escupiéndole Tomaban la caña Y le golpeaban la cabeza Después de haber escarnecido Le quitaron el manto Le pusieron sus vestidos Y lo llevaron Para crucificarle Aquí hay una acción Bien difícil Y dura Para Jesús Lo llevan Le dicen Si lo van a matar Entonces lo llevan Al pretorio Que era el lugar Donde es un sitio De Donde se Terminaba El juicio En verdad La famosa guardia Pretoriana Era la guardia Como de los jueces Entonces lo llevan Al salón del pretorio Cuando ya lo han dictaminado Como un reo de muerte Entonces lo entran Y hacen algo Que para los judíos Era una cosa Vergonzosa Lo desnudan Eso es una cosa Vergonzosa Para Jesús La desnudece Es una cosa Muy brava La desnudece Solo le aguanta El que lo ama A usted A menos que yo tenga Un cuerpo muy bonito Lo desnudaron Hermano Y le toman Un manto Le quitan el manto Y le ponen Uno escarlata De ese uno rojo Real Le ponen Una corona de espinas Que no eran espinitas Así de rosa Y unas cosas Que traspasaban Y se volvían a salir Ese era el chiste Se la meten toda Con palos Cuando ya está Botando sangre Le ponen un palo Y dice A ver, a ver Como es el rey Párese Y el se para Y les hace la mímica Con su palo Y entonces ellos Se le hinca Salve rey Salve rey Para burlarse de él Y apenas él está ahí Siendo burlado Le quitan el mismo palo Y le dan Y le escupen Le dan Con el palo Y le escupen Y no es que uno Le escupió Y no que todo Le escupía Salve rey Y le escupían Para burlarse de él El manto de sacrificio Y entrega Es una actitud De negación propia Con el único objetivo De rendirse No ante los hombres Sino ante la voluntad Del padre Jesús no sólo Fue humilde Al dejar su trono Sino que fue sometido A la humillación Por parte de hombres Pecadores A quien él tenía El poder De juzgarles Y mandarlas Al infierno En ese mismo instante Jesús hubiera Jesús hubiera podido decir Ah me vas a pegar Con la vara A ver lo que te hago Sopla y lo tira Para el infierno ¿Quién más se viene? O ahí mismo Les abre un hueco Y que caigan derecho allá Para que aprendan Y sale diciendo A mí nadie me la va a hacer Pero es que Jesús No estaba interesado En defender su causa Jesús estaba interesado En hacer la voluntad Del padre Tener el manto De Jesús Es estar dispuesto A morir cada día En una muerte Que renuncia A la defensa A tus derechos Más elementales Y encuentra Su más alto nivel Al enseñarle Al alba A renunciar A la reacción Eso es Un manto De humildad De sacrificio Tenemos que aprender A sacrificarnos Nos hemos aprendido Que es curioso Nos hemos aprendido A sacrificar en invierno Para ir a predicar El evangelio cambia Ayer yo quiero felicitarlo Al ejército tan bello Que vino Un ejército maravilloso Que nos fuimos a la calle Lindísimo Lo felicito Grande, poderoso Pero yo creo Que usted puede sacrificar Un día de verano Por ir a predicar Si Jesús fue capaz De someterse A ese oprobio Usted puede hacerlo Usted puede soportar Esa carga terrible De tener que ir A tomar Gaseosa Agua En En Cristi Mientras predica Jesús Se puede Quien tiene Este manto Está dispuesto A sacrificarlo Todo Sobre todo En una sociedad Donde la gente Está buscando Solo comodidad Diga conmigo Comodidad Que tal Que se hubiera Buscado comodidad Para hacerla Más fácil No viene a la tierra Se queda en su cielo Pero vino Dispuesto a todo Para salvarnos Eso indica Que si tú tienes El manto de Jesús Debes estar dispuesto A sacrificar Hay cristianos Que no quieren Sacrificar nada Solo que Dios les dé Dame, dame, dame Ayúdame, ayúdame Pero no dan nada Hola No dan sino lástima Y otros dan rabia No, usted tiene que aprender A sacrificarse Chilenos y colombianos El miércoles Ah, primero Jesús Primero Jesús El domingo El viernes Yo quería verme El partido de Colombia Y no pude Porque estaba aquí Ocupado trabajando Ni siquiera tenía consejerías Estaba ocupado trabajando Ya cuando los músicos Acabaron Penaltis Me salió de la oficina ¿Dónde están? Y ahí me los mostraron Esta belleza Para que vean Que ellos usan Las cosas de Dios Para otras cosas Ahí les conté Y yo no quería verlos